Vídeo rápido sobre los creadores del PSG, ojo con esta noticia de Messi. En estos días Leo Messi está haciendo noticia por la cifra que habría exigido el jugador para continuar en el Barça. Una cifra que parecieran de locura para algunos, pero que en realidad es que se compensan con lo que genera Messi solo con su presencia. Como por ejemplo lo que ha generado el astro en el Paris Saint Germain. Y es que el desembarco de Messi en la ciudad de la luz ha impactado directamente en la imagen, los ingresos y la calidad del fútbol del Paris Saint Germain. En un año en el que el argentino ha vestido los colores del equipo parisino, los ingresos del Paris Saint Germain aumentaron en casi 700 millones de euros según el economista argentino. En su publicación afirman que la llegada del argentino al equipo atrajo de manera simultánea hasta 10 nuevos patrocinadores. Y que además los contratos se elevaron y pasaron de costar entre 3 y 5 millones a 5 y 8 millones de euros. Algunos de estos patrocinadores incluyen marcas como Dior, Gorillaz, Crypto.com, Playbet R, Goat, Snackwood, Tins, Bolt, Bitcola, Sportswater y Autogero. La influencia de Messi ha supuesto un enorme aumento en el número de camisetas vendidas. El Paris Saint Germain ha vendido más de un millón de unidades, de las cuales más de 60% son con la serigrafía del crack argentino. Cada una con un precio entre 90 y 160 euros. Hace unos meses el director comercial del Paris Saint Germain, Mark Armstrong, develaba a marca la cifra sobre la llegada de Messi. La demanda ha crecido entre un 30 y un 40% y realmente lo que puede frenarlo es la oferta. Cuando uno de estos traspasos se produce, la gente piensa que se paga vendiendo camisetas y no es solo del todo así. No puede producir un montón de camisetas de más. El acuerdo se produce para cubrir unos mínimos que son muy importantes, pero no se puede satisfacer toda la demanda de camisetas de Messi. En el contrato, la marca Nike y el club, que se extiende hasta 2032, le representa al Paris Saint Germain un ingreso alrededor de 75 millones de euros anuales. La llegada de Lionel Messi también ha tenido un efecto trascendental en las redes sociales del club francés, que ha ganado más de 15 millones de seguidores en todas sus plataformas, con un total de más de 150 millones de seguidores. Según Armstrong, el Paris Saint Germain ganó 1,4 millones de seguidores semanales, más de 10 millones de seguidores en TikTok y se ha convertido en el club más popular y seguido de Francia en Instagram. Algunas cifras de los ingresos directos e indirectos del club muestran que Messi compensa los altos contratos que firma con todos los beneficios que aporta solo con su presencia. Por tanto, esto es lo que ha logrado a nivel económico Messi en París. Para los que dicen que cobra demasiado o ha cobrado demasiado en su día también en el FC Barcelona, vamos a hablar ahora de Neymar y las declaraciones de Tite, su seleccionador en Brasil, que ha dejado a todos sorprendidos. Antes del Mundial, la Canaria tiene dos compromisos. Se batirá en un amistoso contra Gana y en otro posteriormente contra Túnez. Antes de la primera cita contra Gana, Tite atendió a los medios. El seleccionador de Brasil puso por las nubes en Neymar, que lleva 11 goles y 9 asistencias en 9 partidos jugados con el Paris Saint Germain hasta la fecha. Neymar está volando, está jugando del c***o, comentó en rueda de prensa. El rendimiento de los jugadores profesionales viene por la rapidez con la que piensan y ejecutan. La velocidad y la ejecución tienen que estar sincronizadas y, en su caso, es así, profundizó. Tite aprovechó para felicitar a Ricardo Sosa, preparador físico del atacante, por el gran trabajo que ha hecho con él. Neymar es fruto de toda esa preparación, opinó. Por tanto, Tite, que afirma que Neymar está en un gran estado de forma. Tite, que afirma.